Música Quiero decirte que si no estas a mi lado No pase el tiempo y que me muero por mirarte Quiero que sepas que estoy muy enamorado Y soy feliz desde que a mi vida llegaste Son pocas horas amor que llevo sin verte Y ya me muero por abrazarte muy fuerte Si te imaginas como sufro vida mía Y te suplico ya regreses por favor Tu cara de ángel amor como me fascina Ver tus ojitos y esa bonita sonrisa Si tu permites por siempre yo puedo amarte Si hay otra vida también prometo adorarte Música Esperaré yo se que regresaras Solo te pido ya no me atormentes mas Música Tu cara de ángel amor como me fascina Ver tus ojitos y esa bonita sonrisa Si tu permites por siempre yo puedo amarte Si hay otra vida también prometo adorarte Música 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 Música